El secretario de gobierno por todos los medios salió a decir que se trató de un error y que en realidad se autorizó eso y se dictó el decreto con motivo de un PROCREAR. Y la verdad que esto, además del llamado, me generó más dudas. Y en realidad el fundamento del dictado de ese decreto es otro, es propiamente una excepción a la ordenanza del Código de Edificación, el Código de Planeamiento Urbano y Territorial. Pero eso lo voy a expresar más adelante. Pero bueno, como hablaban del PROCREAR, me fui porque hay oficinas que sí cumplen con la publicación de las informaciones. No como este municipio que hasta el día de hoy estamos esperando que se publiquen los recibos de sueldo de los funcionarios. Entonces, entré a mirar el listado de los beneficiarios del PROCREAR de Entre Ríos. Y efectivamente, en el sorteo número 6, sorteo número 6 del PROCREAR, esto fue en el año 2014, ahí sí resulta adjudicado en el PROCREAR, en enero del 2014, el hermano de Mario Yonás, Rubén Marcelo Yonás. Ahí sí resultó adjudicado en el sorteo número 6 del PROCREAR, uno de los primeros sorteos. En enero del 2014 se le adjudicó el crédito PROCREAR. Entonces, me fui a ver las imágenes satelitales, la construcción respecto de esa finca. Y efectivamente, en el 2013 no estaba la construcción. Y si miramos las imágenes satelitales del 2015, está construida ya, ya hay construcción, se puede ver fácilmente el techo de esa nueva vivienda. Es decir que la aprobación de la mensura, en septiembre del año pasado, no tiene absolutamente nada que ver, el decreto no tiene absolutamente nada que ver, con el PROCREAR que resultó adjudicado en enero del 2014. ¿Por qué digo esto? Porque el beneficiario del PROCREAR recibió el PROCREAR, pudo construir la vivienda, y estaba terminando ahora con los trámites para subdividir el lote. Pero no se exigía esa mensura para el PROCREAR, porque vuelvo a reiterar, fue adjudicado en el 2014, y en el 2015 ya se puede ver en las imágenes satelitales, invito a los demás concejales que ingresen y podrán ver la construcción, ya el techo se ve tranquilamente en el 2015. Entonces no era con motivo del PROCREAR o para otorgar un PROCREAR. Sí, se podía utilizar para justamente pedir la separación del lote, pero ajustándose al código de edificación. Pedí un informe, fui, consulté el registro de la propiedad inmueble también, de la oficina de Catastro, a la cual le plantee si el motivo era el PROCREAR, ¿por qué el decreto dice que ellos dicen que no reúnen los requisitos? Y en realidad, porque no era ese el motivo por el que no se aprobaban las mensuras. El motivo es porque está en infracción el lote que se pretende separar y el remanente, se encuentran en infracción al Código de Planeamiento Urbano y Territorial porque hay una construcción que está encaballada en los dos lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que la construcción, parte de la construcción está en uno de los lotes y el resto de la construcción en el otro lote. Por lo tanto, no se puede dividir de esa manera. Y sí o sí, necesitaban una excepción si lo querían hacer de esa manera. Ese es el motivo por el cual Catastro Municipal, cumpliendo con su deber, no aprobaba las mensuras. Porque para que la gente lo entienda, no puede ser que tengamos dos lotes, vayamos a construir la cochera y se haga la mitad de la cochera en un terreno y la otra mitad en el terreno del vecino. Obviamente que no se va a aprobar ninguna división de ese tipo. Ese era el verdadero motivo por el cual no se aprobaba la mensura. No tiene nada que ver el PROCREAR. Como manifestó en todos los medios el Secretario de Gobierno. Hicieron ese decreto para obligar al personal de Catastro a que apruebe unas mensuras cuando no se deberían haber aprobado. Y de esto se trata cuando yo hablo de que hay privilegios. De que a algunos se les dicta un decreto y otros tienen que pasar por este cuerpo. Pidiendo las excepciones y justificando y dando los motivos. ¿Cómo puede ser que se haya aprobado esa mensura? Si con estas pequeñas cosas se manejan de esta manera y a su vez se motivan llamados pretendiendo callar a este concejal entonces ¿qué podemos esperar cuando están comprometidos otros intereses más importantes? Porque acá estamos hablando de una construcción de que tranquilamente se puede demoler y se hacía la subdivisión. Fíjese si otro vecino estaría en esa situación donde construye un garage en la mitad de su terreno y en la mitad del terreno vecino. A ver si le aprueban la división de un lote en esas condiciones. Bueno, yo la verdad que lamento no tener la posibilidad de haber escuchado al al concejal perdón, al secretario del gobierno como dice el concejal en todos los medios la verdad que por cuestiones laborales no tengo tiempo para ponerme a escuchar todos los medios lamentablemente hubiera sido interesante porque la verdad no me conta qué fue lo que dijo y lo que no dijo lo que sí me conta es bueno, no aprobamos el acta de la sesión anterior todavía está en revisión pero todo lo que decimos acá en el consejo sí conta en acta y la verdad que sí conta lo que el concejal en su momento dijo y sugirió y demás que en ese momento yo lamenté también que no hubiera realizado un pedido de informe bueno, el concejal argumentó que considera que los pedidos de informe no son respondidos normalmente en tiempo y forma yo en este caso ya que el concejal nuevamente no lo hizo sino que simplemente expone públicamente en la sesión y luego espera que el secretario de gobierno y o la presidenta municipal saquen a responder por los medios a mí me parece que que no es la forma que la forma debe ser a través de un pedido de informe que, bueno, no sé si están dispuestos a acompañarnos yo personalmente propongo que se realice un pedido de informe donde se acompañe el informe del inspector de obra como dice el concejal todo tipo de documentación de documentación repaldatoria que el concejal considera pertinente el legajo de la situación incluso si es posible un dictamen del asesor legal donde indique si las cosas realmente se hicieron mal en qué se hizo mal y qué es lo que es necesario corregir para llevar tranquilidad porque acá lo que nosotros tenemos es la palabra de un concejal que conta en acta y estamos hablando de una supuesta de un supuesto llamado privado que yo no dudo de ninguna manera de la palabra del concejal de que eso haya existido pero no tenemos más contancia que simplemente la palabra del concejal y ni siquiera sabemos en qué término fue realizado y demás por ahí no sé la parte legal seguramente él sabrá mejor que yo pero yo supongo que si estaría en su lugar buscaría asesoramiento legal que en su caso por ahí no sería necesario para hacer la denuncia correspondiente en ese caso para tranquilidad de todos porque bien como dice el concejal esto no puede pasar nosotros personalmente yo repudio totalmente este tipo de prácticas vengan del sector político que vengan todos dentro de este recinto tenemos que tener la libertad de expresarnos en base a nuestras opiniones y a nuestras creencias con libertad así que bueno emociono para que esto no se siga extendiendo y sigamos hablando siempre de lo mismo y de lo que se dijo en los medios de lo que no se dijo en los medios que se realice un pedido de informe acompañado de toda la documentación respaldatoria incluso con un dictamen del asesor legal así todos nos quedamos tranquilos de que si se hizo se hicieron bien las cosas o si se hizo mal las cosas y hay que corregir algo se corregirá de la mejor manera bueno los motivos ya lo dejé en claro porque en su momento no se presentó pedido de informe es más me dijeron porque no iba a preguntar a las áreas correspondientes por eso hoy fui al área de catastro vi el legajo vi el informe el informe del inspector del mes de agosto y celebro que el concejal se preocupe y repudie los hechos lo que no lo escuché nunca reprochar los hechos que ocurrieron fuera de este recinto respecto de unos vecinos que venían a reclamar no escuché repudiar ese accionar del familiar de uno de los concejales gracias señor presidente bueno por supuesto me solidarizo con los agravios recibidos por el concejal Rotoli por lo que él comentó en realidad tampoco tenemos una certeza aunque yo confío en que es así pero por otro lado también quiero remarcar lo expuesto por el concejal Daniel sobre los medios de comunicación personalmente tampoco puedo escuchar lamentablemente muchos medios de comunicación por cuestiones laborales y realmente nombrar lo expuesto por una persona en este caso el secretario de gobierno que no se encuentra presente y en el cual realmente no tengo conocimiento sobre su exposición a los medios de comunicación me parece que no corresponde quizá lo mejor sería acompañar que personalmente lo voy a hacer el pedido de informe solicitado por el concejal Daniel y bueno y aclarar todas las dudas necesarias realmente si se actuó mal bueno veremos corregiremos o recibiremos las aclaraciones correspondientes y de lo contrario también recibiremos las respuestas que nos merecemos para bueno llevar tranquilidad y sobre todo transparencia a los vecinos quiero decirle al concejal Roto que cuenta con todo mi apoyo para que formalice la denuncia correspondiente es una decisión personal por otro lado creo que es necesario obtener la información del área correspondiente que lleguemos a la verdad de la situación y haya o no haya dicho lo que haya dicho el secretario de gobierno en los medios es el abajo firmante en el decreto acompañado por la señora presidenta municipal Susana Lambert no sé quién sancionará a quién en el poder ejecutivo pero como poder legislativo yo realmente me siento pisoteado en esta situación por la inconstitucionalidad que significa el avallazamiento institucional me parece vergonzoso y como vecino que por medio de un decreto no sé en otras épocas se hablaba de amistismo político del club de amigos no sé cómo llamarle pero es realmente vergonzoso porque acá estamos trabajando pedidos de excepción de muchos vecinos que le hemos pedido muchas cosas muy difíciles de cumplir hemos rechazado pedidos de excepción hemos traído a las áreas correspondientes a que nos den información porque nosotros técnicamente hay cuestiones que no tenemos alcance lo más importante entiendo más allá y que vamos a acompañar el pedido de informe que presenta el concejal es que se la cita en la próxima reunión de comisión no podemos dilatar más el tema el día miércoles que se cite a la encargada del área de catastro que se la cita